Bienvenidos a una de mis secciones favoritas y es hablar de mis antiguas relaciones Pero esto no es de una manera despectiva o de mala manera Simplemente es porque como ya bebí esas relaciones, hoy he aprendido la lección O eso creo Ya hice un puente y lo superé Y por eso me gusta hablar de estos temas porque probablemente muchas otras se sientan identificadas Y puedan salir a tiempo de una relación dañina, tóxica Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la causa justa, vamos pa' adelante Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la causa justa, vamos pa' Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Mi causa justa es la libertad Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Abarto un seguro, queremos ya Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video ¡Pum, pum, pum! Claramente sí vamos a hacer un story time de mi ex novio, el narcisista tóxico Pero también te voy a ayudar a ti a ver estas 10 características que puedes encontrar en un narcisista No estoy hablando de un ex novio particular Lo que yo digo en estos videos en gran parte sí son experiencias personales También son experiencias de otras amigas Y comportamientos que he analizado a lo largo del tiempo Y hoy tengo esta información para ti Para que también las analices Hagas una autocrítica Y probablemente tomes decisiones al respecto Descubrí el término narcisista Y diosa mía, cómo me encantó No porque quieras ser una narcisista o algo así O porque alabe a los narcisistas No, 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 no Sino porque me di cuenta que no era yo la que estaba mal Bueno, en teoría no es que haya alguien malo, no Simplemente son personas, personalidades El problema es que hay personas que dañan a otras personas Consciente o inconscientemente Pero cuando descubrí que existían los narcisistas Me di cuenta que ese ex novio mío era así Sigo diciendo que no estoy hablando de ningún ex novio particular Ojalá ustedes no caigan en ninguna situación parecida También quiero decirles que no soy psicóloga Pero sí he hablado con varias amigas psicólogas Que me han ayudado a la entrega de este video También me he basado en varias investigaciones psicológicas Que están en internet, artículos y también un canal que se llama El Guía Y sin generalizar ni hablar de alguien específico Pero probablemente conozcas personas con varias de estas características Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia Muchas personas creían que el narcisista era alguien que se amaba mucho Que le encantaba mirarse al espejo, pero no Y aunque hay cosas similares porque el patrón de un narcisista Se da por un rasgo muy definido que es la grandiosidad No importa de qué estás hablando Ellos siempre quieren ser el centro de atención Entonces, no es que el narcisista sea alguien vanidoso Es que el narcisista tiene un trastorno Y muy pocos se dan cuenta que lo tienen Y curiosamente se da mucho en hombres Tienen una necesidad excesiva por admiración Aquí vamos Número uno Si no puede sacar provecho de esa situación No se va a involucrar Una persona muy calculadora Que tiene amigos por conveniencia Si crees que tienes amigos narcisistas Ojo ahí, porque tal vez no son tus amigos realmente O tal vez sí, quién sabe Hay narcisistas con buen corazón Pero el narcisista no suelta una liena Sin tener la otra agarrada A veces tú ni te das cuenta de esto Con el paso del tiempo yo me di cuenta Que este ex en particular No se preocupaba por ayudarme genuinamente Sino porque quería aprovecharse de mis seguidores Le gustaba más que lo mostrara en mis redes sociales Que apoyarme genuinamente Y le gustaba más que lo llevara a eventos sociales Donde pudiera ser más amigos por conveniencia Que realmente apoyarme acompañándome Él quería que yo le diera un protagónico en todo lo que hacía Como lo dije antes Quería ser el centro de atención Pero si lo invitaba a algo Donde solo tenía que mirar y ya No iba Ustedes dirán Si el tipo era así ¿Por qué seguías ahí? Un narcisista también es un manipulador Tú no te das ni cuenta Que esto está ocurriendo Eso lo ven los demás Y luego te lo dicen O incluso tú haces análisis Y haces una retrospectiva Y dices Ay, oiga ¿Cómo no me di cuenta? A veces uno está muy ciego de amor Número 2 Una persona narcisista Tiene muchas dificultades Para autorregular su autoestima ¿Qué significa esto? Que necesitan Esto es una necesidad De ser elogiados por los demás Y mantener un contacto con personas Que constantemente los estén elogiando Por eso muchos son infieles Este ex en particular Constantemente se sentía muy diva Porque la mayoría de personas Le estaba diciendo lo increíble Y lo genial que era Y constantemente estaba con personas Que no eran propiamente de su gremio Para que le dijeran lo genial que era ¿Y saben qué? Invitaba a muchas personas Para que fueran a verlo En lo que sea que trabajara Para que lo elogiaran aún más Número 3 Tienden a menospreciar El trabajo de los demás No solo el trabajo Tienden a devaluar a otras personas Para poder mantenerse superiores Con una moralidad superior Como que en verdad Están más arriba Que todas las personas Que los rodean Número 4 Y muy helado al anterior público Creen que necesitan Un trato diferente Al de los demás Como que todas las personas Son muy comunes Y ellos son top Y de hecho Basándonos en eso mismo Tienden a creer Que el resto Está por debajo Oye Si me vas a dar un trabajo Dámelo a mí Porque yo soy mejor Que todos ellos Y cuando lleguen al sitio Es como Mírame Yo soy Yo soy O sea Yo soy Y ellos Ah Sí Me acuerdo tanto Como hacía todo eso Cuando yo lo llevaba A mis eventos Como que a todos Los miraba así Por encima del hombro Número 5 Puede que a veces Actúen un poco sensibles Hasta empáticos Pero la mayoría del tiempo Actúan desde lo contrario Cero sensibles Cero empáticos Como que no pueden entender Como otras personas No son resilientes Como ellos Esto sobre todo A nivel social Como tienen esta superioridad Moral Y esta superioridad En general Ven al resto como Yo no entiendo Por qué esa persona Sigue detrás De este tipo Que la maltrata Yo no entiendo Por qué el que es pobre Es pobre porque quiere Yo no entiendo Por qué esas personas Son pobres Es que el que es pobre Es porque quiere Yo salí adelante Pues sí A mí me trataron mal Pero míreme dónde estoy Estoy aquí Yo no entiendo Por qué esas otras personas Tienen que ir al psicólogo Súper insensibles Y cero empáticos Número 6 Muchos narcisistas En ocasiones Son mujeriegos Y hay que tener en cuenta Que esta probablemente Sea una fachada Es decir Que esconden más cosas El ser mujeriego Tan solo es la punta De todo el iceberg El estar con muchas mujeres Solo está encubriendo Sus inseguridades Esta es la forma En que compensan Su baja autoestima Se refuerzan En el hecho de Yo puedo coquetear Yo puedo endulzar O incluso engañar A cualquiera Para tenerla en mi cama Y como casi todo Lo que nos pasa Hoy en día Es una muestra De nuestra niñez Más adelante Hablaremos de Cómo presuntamente Se puede afirmar algo Sobre la niñez De los narcisistas Mientras tanto Número 7 Tienen una fobia Total al compromiso Muchos le tienen Fobia al compromiso Ay qué miedo El compromiso Esta es la capa De dureza Que ponen Porque el comprometerse Con alguien Es pavor para ellos Pueden salir lastimados O pueden incluso Rechazarlos O probablemente Los puedan traicionar Y tienen pánico Esta sobre todo Es una fachada Que también tienen A nivel social Para que la gente En su alrededor No se dé cuenta Que cuando ellos Se comprometen Entonces está Mostrándose débil Esta por supuesto Como su nombre lo indica Es una fachada Para el exterior Para que su gente cercana Su contexto social No se dé cuenta Que tiene sentimientos Que puede ser vulnerable La persona narcisista Si involucra sentimientos Es igual A salir lastimados Por eso la mayoría Que tienen sus amigos Es como Yo no quiero nada Con esa vieja Esa vieja No me mueve el piso Pero para nada Ella cree que somos pareja Pero no es cierto Yo siempre le pongo Los cachos Y alardean De lo infieles que son Número 8 Sistemáticamente Tienen unas conductas De burla De estigmatización Una verbalidad De sátira Por decirlo así Como esta persona Considera que es superior Pues entonces También cree Que las demás personas Son débiles Entonces hace burla Hace comentarios Hace sátiras Respecto a Las debilidades De los demás Ya sea con su físico O su inteligencia O lo que sea Devalúa a hombres Y mujeres por igual Es la forma De seguir sintiéndose Importante Grande E inteligente Resalta sus cualidades Opacando al resto Agranda los defectos De los demás Como un mecanismo De defensa Para sentirse Mucho mejor Consigo mismo Y probablemente También es una forma De evadir ese cargo De conciencia Por ser tan egoísta Número 9 Muchas veces El narcisista No es capaz De aceptar Las culpas Entonces entra En un proceso De negación Y es No carajo Yo no me equivoqué Estas personas No reconocen Sus errores Y lo que hacen Es echarle El agua sucia A los demás Constantemente Si hay una pelea Una discusión O lo que sea Le echa el agua sucia A los demás Resalta las cosas Negativas del otro Quiero hacer énfasis Que resalta Que esas otras personas Son peor Como que Ellos son los que Están actuando De manera inmoral De alguna forma Esta es su manera De liberar su culpa Se liberan De ese cargo De conciencia Por sus actos Y así nunca Se responsabiliza Porque inconscientemente Cree que los otros Son peores que él Entonces él Pobrecito Es la víctima 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 Y número 10 Hablemos de la presunta Niñez de los narcisistas Tres casos específicos Mamá castradora Mamá ausente O papá muy sometido La castradora Es una mujer Que hace todo por ellos Evitando que ese niño O esa niña Pequeñita No tengan autonomía La mamá castradora Es aquella mujer Que en su preocupación Y en su sobreprotección Por esos hijos Hacen todo por ellos Absolutamente Entonces evita Que esos niños Esas criaturas Tengan su propia autonomía Generando así Una dependencia emocional Así cuando el narcisista crece Está buscando a su mamá Para poder saciar Esa necesidad De dependencia emocional También probablemente Esta mujer castradora O quizás Abrimos un paréntesis Para otro tipo de mamás Son unas mamás Que tienen pánico A que sus hijos Se vuelvan homosexuales Son supremamente machistas Entonces crean en los niños Esos pensamientos De Vuelvete Por favor Un niño Rudo Un macho De pelo en pecho Creando una masculinidad Frágil Tóxica Y cuando tienen una mamá Ausente Es decir Una mamá Que probablemente No estuvo tan pendiente De ellos O que ellos sintieron Que no estuvo tan pendiente Empiezan a buscarla En cada una de las mujeres Por eso Son muy picaflores Empiezan a buscar Muchas mujeres Pero cuando encuentran A la mamá Que los ha abandonado Cuando encuentran A esa mujer Que probablemente Puede llenar Sus estándares Y puede llenarlos Completamente ¡Bum! Se asustan Y ojo Esto es inconsciente No es como que Conscientemente Hagan lo que les voy a decir A continuación Pero inconscientemente Tienen que alejarse De esa mujer Porque entonces Se estaría cumpliendo Su sueño De Edipo Y estarían Fornicando Con su Progenitora Y eso no puede pasar Y por último Un papá sumiso O bien Porque la mamá Que era así Súper castradora Puso los límites Y entonces el papá Era todo lo que Dijera la mamá Y entonces Al ver eso Como que Se vuelve el macho O un papá Que no estuvo O que no tenía La suficiente autoridad Repito que Estas son algunas Características Que puede aplicar En algunas personas No significa Que tengan las 10 Puede que sí Puede que no No estamos hablando De nadie en específico Cuando digo mi ex Puedo referirme A cualquier ex novio Mío O de mis amigas Todos son matices Pero Si ven muchas De estas características En un hombre O en una mujer En cualquier persona Corran Este es un mensaje También para las amigas Que son las que Comúnmente creemos Que tenemos que Rehabilitar Cambiar Transformar Curar A nuestra pareja Y no No es así No tenemos que hacerlo No tenemos que ser Las mamás de nadie Estamos buscando Una pareja No un hijo Importante Por eso también Hago estos videos Para todas Todes Todos Tengan mucho cuidado Porque este tipo De trastornos De la personalidad Son mejor Tratarlos Con terapia Y probablemente Si ustedes Les dicen eso A una persona Narcisista No les va a creer Y te pueden Tratar mal Mejor Aléjate O bueno Haz lo que tú quieras Libre albedrío Déjame abajo En los comentarios Que te pareció Este video Que piensas Si has tenido Alguna experiencia Cuéntamela Por favor No olvides Seguirme En todas Mis redes sociales Pegarle una suscribida A este canal Y darle a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De cuando subo videos Que subo videos Casi a diario Bueno Diario Síganme en Twitch Y síganme en Facebook Porque hago transmisiones También casi a diario No siento más Por este video Chao Chaito Chao Tengan lindos días Bye